Aquí estoy, una chica normal, deseando cambiar lo que él me dejó. Aquí a mi lado, una foto arrugada, ensuciada con palabras, y un día me deliré, cualquiera en mi lugar. Habría salido corriendo, me da miedo avanzar, por si acaso el primer paso terminará siempre se entrará. Tal vez podré revivir y al fin borrar lo que vi, un mundo de sueños que dejé olvidado, la noche que te conocí. Y más promesas de amor, y más de nuestra habitación, Dices que me quieres, pero por favor, quédeme menos, quédeme mejor. Ahí estás, el que quiera hacerme soñar. Temo no querer y creerlo, por las dudas que me dan. Temo no ver, sus ganas de hacerme reír, sus ganas de hacerme sentir. Tengo que ver, perderme lo mejor. Cualquiera en mi lugar, si había dormido en sus brazos, me daba miedo avanzar. Y si acaso el primer paso terminará siempre se entrará. Tal vez podré revivir y al fin borrar lo que vi, un mundo de sueños que dejé olvidado, Como la noche que te conocí. Y más promesas de amor, invaden nuestra habitación, Dices que me quieres, pero por favor, quédeme menos, quédeme menos. Y ahí estás, recordándome que existes, me debilita tu recuerdo, Y sé que a ratos logro olvidar. Tal vez podré revivir y al fin borrar lo que vi, un mundo de sueños que dejé olvidado, Como la noche que te conocí. Y más promesas de amor, invaden nuestra habitación, Dices que me quieres, pero por favor, quédeme menos, quédeme mejor. Tal vez podré revivir y al fin borrar lo que vi, un mundo de sueños que dejé olvidar. Y qué opinión. Y más promesas de amor, invaden nuestra habitación, Dices que me quieres, pero por favor, quédeme menos, quédeme mejor. Quédeme menos, quédeme mejor. Amén.